¿Empiezas o qué? O tu voz a melen, ¿empiezas? ¡Noooo! En rojo, crucen, señoras Empezamos hace 12 segundos Muy buenas a todos, soy Pablo Moeno Bienvenidos a un nuevo vídeo para Poetito Vlogs Como bien veis, estoy conduciendo ¡Ahí va! Así que me están ayudando a grabar Y tenemos invitado especial en Poetito Vlogs El señor Anthony Daimiel ¡Anthony, muy buenas tardes! Buenas tardes, Pablo Y bueno, haciendo aquí de cámara Mientras Pablo está conduciendo, me ha pedido que grabe ¿Por qué tenemos hoy a Anthony Daimiel? Pues mira, muy sencillo Necesito vuestra ayuda otra vez Ya me dejasteis vuestra ayuda para el vídeo de Si te ríes, pierdes Y ahora vamos a intentar batir un récord Guinness Y si está Anthony Daimiel es porque es Que vamos a hacerlo relacionado con el balón naranja Con el baloncesto, ¿verdad, Anthony? Sí, la verdad, bueno A lo mejor quieres contar tú de cuál ha sido el récord Que está ahora mismo Quién lo ha batido Y quién es el récord Pues mira, vamos a intentar batir un récord Guinness Que según el propio récord Guinness Lo tiene Biki Rubio con 18 canastas Y os dirán, joder, es un jugador de NBA Y se ha metido 18 canastas Bueno, el récord Guinness consta en Meter el mayor número de canastas posibles Tirando desde detrás del tablero En un minuto de tiempo Hay vídeos por internet en los que anotan 20-22 tiros Nosotros vamos a intentar meter 24 Anthony, ¿cómo lo ves? ¿Es accesible? Bueno, yo creo que para un jugador De un nivel medio Es incluso batible Pero si estamos hablando de ti Bueno, entonces la cosa ya puede ser mucho más complicada Me acabas de llamar peor que mediocre Creo que lo vas pillando ¿Por qué necesito vuestra ayuda? Pues muy sencillo Necesito tres personas Dos Porque vamos a tener a mi primo Ayudándome Por ahí, hola Josu Hola Vale Pues vamos a tener a mi primo ayudándome Y dirás, Pablo ¿Para qué necesitas tres personas Para meter tus canastas? Muy sencillo Necesito tres personas Y tres balones de baloncesto Uno para tenerlo siempre en las manos Yo para tirar Otro Que tenga a mi primo en la mano Para dármelo Y un tercero Porque es el que va a salir volando Bueno, pues que es el que cuando toque el aro El rebote y todo esto Cogerlo Entonces, balones y jugadores Tres aproximadamente ¿Cuándo se va a hacer? Bueno, pues cuando haya gente suficiente Y cómo Si quieres hacerlo ¿Cómo te puedes poner en contacto conmigo? Muy sencillo Por mis redes sociales Por Twitter Por Whatsapp Si tienes mi teléfono O aquí en los comentarios Del vídeo Diciendo Me voy a Pablo Que yo quiero participar ¿Lo conseguiremos? No lo sé Yo creo que sí Anthony, tú que entiendes más de baloncesto ¿Lo conseguimos o no? Bueno, no sé si lo conseguiremos Porque ya me has dicho mediocre Pero creo, sí Pero bueno, yo creo que Al fin y al cabo Esto es un evento Donde la gente tiene que pasarlo bien Y si aparte se ríe De Bueno, de cómo lo hagas Pues ya es más secundario Pero bueno Así que Aquí queda dicho Si me quieres ayudar Te espero Espero tus comentarios Espero tus mensajes en las redes sociales Y ya lo sabes Vamos a intentar batir un récord Guinness en Poetito Vlogs Y ya te digo Un minuto Mayor número de canastas por detrás de tablero El récord está en 18 Yo creo que sí que lo vamos a conseguir Pero bueno Ya lo veremos Hasta entonces Nada más Anthony de Miel Muchas gracias Te espero por allí Cuando lo hagamos Lo haremos seguramente en las canchas de la feria Aquí en Albacete Una mañana o una tarde Cuando se pueda Así que Anthony te espero Bueno pues nos veremos por allí Y gracias por traerme en coche Nada más Aquí termina el vídeo de hoy Like, favorito, suscribiros Eso me suena muy a youtuber Nada Lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Hasta entonces Adiós Te voy a decir una cosa Venga Hay jugadores Que tienen miedo a ni ir a esta cancha Porque estás tú Cuidado, eh Cuidado Te voy a decir Lo sé